¿Qué es el Ministerio del Agro y la Subsecretaría de Planificación y Financiamiento? Desde el Ministerio del Agro y desde la Subsecretaría de Planificación y Financiamiento lo que venimos empezando a llevar a cabo es un núcleo de discusiones temáticas vinculadas a lo que es la agrobiotecnología, en términos más amplios, en particular buscando ir discutiendo con los distintos organismos de la provincia, los funcionarios y especialistas en torno a algunas cuestiones de índole estratégica que creemos para la provincia, fundamental poner en discusión y obviamente empezar a definir líneas de políticas públicas de mediano y largo plazo, por eso para nosotros invitarlo a Aldo fue justamente empezar a discutir algunas cuestiones fundamentales, hoy estuvimos reunidos en el Ministerio del Agro con los distintos subsecretarios, con el Ministro del Agro, José Luis Garay, con la Ministra de Agricultura Familiar, Marta Ferreira, con la Diputada Verónica Aderna, Diputada Nacional, estuvo también el Presidente de la Biofábrica, José Cabral, bueno, entre varios otros actores justamente para empezar a discutir algunas cuestiones vinculadas no solo a la soberanía alimentaria sino a las cuestiones agrobiotecnológicas de desarrollo, cuestiones estratégicas de la provincia en torno a lo que es la política agraria en general, que me parece que es importante, sobre todo en un marco de discusiones que se vienen dando, fijando posturas y en particular que también Aldo es especialista y ha sido parte del armado de un proyecto de ley, de una modificatoria de una ley, que es lo que le llamamos por lo general mal, es la ley de semillas a nivel nacional, que es una ley que se viene discutiendo hace muchos años, pero en particular el gobierno oficialista, OED Cambiemos, ha presentado el año pasado un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación, entonces en torno a eso toca intereses que no son solo intereses vinculados a la producción de granos y oleaginosas sino que son intereses de lo que es la producción vegetal en general, así que ahí toca intereses vinculados a la forestación, al té, a la hierba, a la caña de azúcar, a las frutas, a las hortalizas, así hay un montón de cuestiones que nosotros queremos discutir en particular con ese proyecto y obviamente empezar a discutir una propuesta alternativa a ese proyecto con no solo nosotros, sino que la provincia fija una postura en discusiones que ya se vienen dando en torno a FECOFE, Federación Agraria y otras organizaciones y gremiales vinculadas al sector agrario. Así que bueno, para nosotros la visita de Aldo fue fundamental en su compañía y su conocimiento que nos vaya acompañando en este proceso de construcción. Mencionaste la ley de semillas y ahí es donde entraría a tallar el derecho agrario internacional. Sí, el derecho, digamos, sobre las... Porque uno dice derecho agrario y es como que no relaciona mucho el derecho con el ágolo, salvo que yo me esté peleando con mi vecino por el campo. No, bueno, pero digamos el derecho agrario, el derecho de despropiedad sobre la tierra, el derecho de los arrendamientos, los diversos derechos que giran en torno a la actividad, hay todo un conjunto jurídico acá, el tema, digamos, de semillas, como usted bien dijo, es un tema internacional, porque viene de la mano, de una puesta en agenda en las últimas décadas de un derecho sobre los materiales de reproducción de los vegetales, particularmente, digamos, de las semillas, pero no es el único material de reproducción. Y la discusión, en realidad, si se quiere, es bastante simple, ¿no? Es decir, para el agricultor el producto es medio de producción, porque lo que produce a la vez lo siembra, ¿no es cierto? Entonces, esta nueva orientación que, por supuesto, tiene en el vértice a las compañías que controlan las producciones de biotecnología y de semillas, viene a quebrar esa relación, ¿no? A pretender que el productor sea un comprador de materiales de reproducción, de material de semillas particularmente. Y que tenga obstaculizado el derecho a usar su propia semilla. Entonces, en realidad es muy simple, ¿no? Digamos, para cualquier agricultor, sabe que su ciclo fue siempre producir, por ejemplo, un grano, y parte de ese grano guardarlo para volver a sembrar. Hoy esto es lo que está en discusión. Es decir, las, digamos, tendencias o las compañías, o quienes promulgan esto, proponen, digamos, no lo personifican las compañías, pero también entran pequeños, medianos, institutos públicos, etc. ¿Cierto? Un poco lo que pretende es tener un derecho sobre variedades vegetales o patentes que hagan que el productor compre, siembre, pero después ese producto no tenga la libre disposición o la posibilidad de volver a sembrar. Salvo pago. Ahí es la propiedad intelectual sobre las semillas. Eso es propiedad intelectual, ¿no? Eso es propiedad intelectual. ¿Y qué es lo que reclaman las compañías que hicieron el desarrollo de las semillas transgénicas? No solo transgénicas, ¿no? Es decir, no solo transgénicas. ¿Cualquier modificación? Primero, eso es importante, porque se vincula la propiedad intelectual solamente a la transgénica. La transgénica, por supuesto, tiene una importancia fundamental la propiedad intelectual porque están de por medio las patentes sobre genes, además de los derechos sobre la variedad, digamos. Pero también hay derechos que son solamente sobre la variedad en plantas no transgénicas. Entonces, no es solo, es sobre todo lo que sea material de reproducción de todas las especies. Esto también es importante, hoy lo hablamos, ¿no? Porque, digamos, si bien yo soy del NEA, porque soy del norte de Santa Fe, pero ahí, digamos, ya el impacto que ha producido acá la posibilidad de introducción de ciertos transgénicos, bueno, es algo, ¿no es cierto?, que a mí, hoy, me ha resultado algo novedoso, porque allá ya convivimos con transgénicos. Toda la agricultura de soja, etcétera, es toda transgénica. Pero el entorno físico es diferente. Por eso mismo, pero lo que hay que advertir es que el tema de propiedad intelectual no es solo un problema de la soja, sino que avanza hacia todas las especies, como también pueden ser las de la agricultura, la deforestación, las de caña de azúcar, etcétera, etcétera. Ahí es donde también puede, ¿no es cierto?, ejercer esa posibilidad de control. Y ahí es donde se vincula con la seguridad alimentaria. Claro, porque si yo tengo que pagar una propiedad intelectual, un royalty, a una compañía porque desarrolló determinada planta o determinado producto que yo tengo que cosechar, no tengo soberanía alimentaria, porque estamos hablando de soberanía alimentaria y, por otro lado, estamos hablando de que tengo que pagar la propiedad intelectual. O sea, uno puede decir, bueno, si alguien hizo un desarrollo, ¿no es cierto?, yo le compro ese material, esa semilla. Al comprarle la semilla, lógicamente, ha tenido costo, también exige, requiere, es lógico, que le compensen ese costo, dentro de lo cual está el costo de innovación concretado en el royalty, es decir, uno lo paga. El tema es que lo que se pretende es el pago posterior. O sea, usted compra, después cuando obtiene el producto, ¿no es cierto?, puede pagar sobre el producto o vuelve a sembrar y paga. Vuelve a sembrar el otro año y paga. De su propia producción. Eso me refiero yo a que si yo tengo que pagar el royalty, no tengo soberanía, porque está bien, cualquier producto yo lo compro y lo pago una vez y ya está. Ahí yo mantengo mi soberanía. Ese es el tema. Pero si tengo que seguir pagando permanentemente, y que además no sé si esos precios se van a ir incrementando. O sea, cuando la medida que uno tiene, hoy hablaban del maíz, ¿no? El maíz tiene una particularidad, digamos, hablemos del maíz más difundido en la producción, que es híbrido. Por lo tanto, el productor en realidad ahí está compelido a comprar todos los años, porque el hijo, la semilla de híbrido no da el mismo producto. Entonces ahí precisamente es donde los productores de semillas híbridas pueden imponer costos cada vez más importantes. Lo mismo puede lograrse con una fuerte, digamos, reconocimiento o un fuerte derecho de propiedad intelectual. Si yo puedo, porque no es solo pagar híbridos y royalty, también puedo impedir utilizar las semillas. Porque también, es decir, nosotros reducimos el problema de la propiedad intelectual tal como la quieren plantear a un problema de obligación todos los años de pagar. Pero en realidad la propiedad intelectual puede impedir usar, lo cual es todavía más posibilidad de afectar la seguridad alimentaria. Y la soberanía en torno a eso, la soberanía de una provincia en particular o el país en general, termina sujeta a los intereses de empresas por ahí transnacionales que te impiden por ahí, decir, a vos la compra o la venta de determinado producto. Entonces, lo que se propone incluso es un control absoluto perdiendo una soberanía a nivel nacional. Empresas que en la mayoría de los casos son transnacionales, o sea que los intereses están impuestos a través de esas empresas justamente manejando la producción. Entonces, esas son las discusiones que nosotros tenemos que tener hacia adentro, no solo en la provincia, sino a nivel nacional, pero en la provincia en particular, sosteniendo la soberanía en general de toda la actividad agropecuaria o agrícola, en este caso, justamente buscando cuáles son los intereses principales de la provincia y a partir de ahí, en ese horizonte, plantearnos nuestros objetivos de desarrollo. Claro, porque la provincia además tiene leyes provinciales de defensa del medio ambiente, de la biodiversidad, tiene áreas naturales protegidas que se van a ver afectadas indefectiblemente si se avanza con esto de las semillas genéticamente modificadas o híbridas, ¿no? Y el cambio en los cultivos trae un cambio total en el territorio y en el paisaje, ¿no? Si hay un impacto de un cambio de un cultivo que es novedoso, estoy escuchando que en Misiones hay un plan de 200, 250 mil hectáreas de maíz, y es, bueno, un país transgénico obviamente, pero además híbrido, es decir, eso trae un cambio en el panorama, ¿no? Sin duda, en el equilibrio, es decir, cambia el paisaje, cambia la estructura productiva. No sé, yo no quiero decir si es para bien o para mal. Porque además estas semillas, este tipo de vegetales modificados, viene en un paquetito con herbicidas, todo, agrotóxico, es un paquete. Y además, si vamos a exportarlas, las mismas empresas que nos vendieron son las que están en el negocio agroexportador. Y en la provisión de todos los insumos, ¿no? Claro, por eso se... Sí, hay algo que mencionar, que hoy lo hablábamos incluso con José Cabral de la Biofábrica, que la transgénesis, la modificación genética en sí misma, no es algo malo ni negativo. Claro, no es malo en sí mismo, sino cómo se maneja. Cómo se maneja, cómo se plantea el proyecto del desarrollo de la estructura agraria y de la política agraria, si nosotros nos planteamos modificar un escenario hoy en día y decir, vamos a plantar 250 mil hectáreas, primero que no están puestos de acuerdo a los intereses de la provincia, no está discutido. No está discutido si efectivamente se puede llevar a cabo en términos de logística, si se puede llevar a cabo en términos de primarizar la economía para que otro país, como Brasil, en este caso, le dé valor agregado. No está discutido incluso si a quién representa el desarrollo de esas cantidades de hectáreas de maíz, si es beneficio para los productores o es beneficio para un grupo de empresas que están atrás de esto en el marco de acuerdo. Pero no es un problema de la transgénesis en sí mismo, sino un problema de lo que hablábamos hoy es la soberanía de definir las políticas agrarias de la provincia y en base a eso ver cuáles son los intereses y las mejores condiciones para una provincia que tiene la biodiversidad que tiene, que tiene la característica de fauna y flora que tiene y en base a eso definir las políticas agrarias hacia adentro. Además, el trabajo que se está haciendo con las semillas nativas es un trabajo que está bastante consolidado, ¿no es cierto? Sí, se viene llevando a cabo en la provincia desde distintos lugares una recuperación desde hace muchos años, no es algo de los últimos tiempos, sino hace muchos años, identificando variedades distintas, con pueblos originarios, con comunidades campesinas, productores. Justamente lo que hablábamos hoy incluso es ir generando, por qué no, tal vez un banco de genética de semillas que pueda ir desarrollándose con pruebas a campo, con pruebas de productividad y buscar alternativas productivas a los procesos de transgénesis. Pero los programas de biotecnología y de transgénesis también acompañan el desarrollo muchas veces y no en contra de la naturaleza. Eso es lo importante de desarrollar. La biotecnología es como hablar de la educación emocional, como hablar de la escuela robótica en términos educativos. Es lo que hoy hace cabeza y hace pie y es lo principal de punta de lanza en desarrollo. Además tenemos elementos en la provincia, nuestra facultad de genética, la biofábrica, tenemos todos los elementos para trabajar en el tema de biotecnología. Exacto. Pero en un marco de acuerdo. Y si, por ejemplo, empezar a trabajar con menos agroquímicos y productos fitosanitarios y más productos a partir de bioinoculantes o controladores biológicos y alternativas, que eso se puede llevar a cabo. Y eso es aplicable y es sustentable en el tiempo con una provincia biodiversa, como es lo que se llama. Doctor Pedro Aldo, Pedro Gacela, ¿cómo para cerrar, para redondear? ¿Qué mensaje nos deja a los misioneros en este contexto que estuvimos hablando? Yo creo que, en primer lugar, que las problemáticas que se plantean, es un problema en cuanto a la propiedad intelectual particularmente, que fue circuncrito a la pampa húmeda, pero que es general. Y en torno al tema de seguridad alimentaria y vinculado con esto, el tema de variedades nativas, variedades criolas, ¿no es cierto?, implica un fuerte resguardo a la diversidad genética, ¿no es cierto?, de adaptabilidad a los sistemas, que es un poco, digamos, un objeto de posibilidad que tienen algunos compañías, ¿cierto?, de apropiar ese tipo de, digamos, de germoplasmas, de variedades para mejorarla e introducirla en el mercado. Por eso se desarrolla todo una, o se trata de desarrollar una acción, ¿no es cierto?, de defensa de los recursos genéticos, y en eso particularmente, por lo que yo sé de Misiones, Misiones está desarrollando incluso las comunidades, ¿no?, una acción muy importante. Me parece que es lo más importante que tiene que resguardar Misiones, que es una, digamos, provincia muy particular en su diversidad productiva y en su biodiversidad, ¿no? Y eso, sin duda, hacia la seguridad alimentaria, pero además a la sustentabilidad de los sistemas. Y además con nuestro sistema de pequeños productores. Es la estructura, creo que es. Claro. Porque hay que desarrollar con todos adentro, ¿no?, porque si empezamos a pensar desarrollar solamente con tecnologías que requieran escala, hay que desarrollar tecnología, la tecnología no hay que ser enemigo de la tecnología.